Hola, 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 una vez más, Chris, tú, Cecil, Jumbo, y Francheca. Francheca, ¿no te digo? ¿Cómo voy a comer? Francheca, Marito de Rodríguez, no te equivocen, está por aquí, pero ya lo he visto. ¡Mira, te levanto la puta! Estamos aquí en la bota, le voy a contar a mi caro, y si ustedes no lo quieren. ¿Cómo está esto? ¡Chéngate esto! ¡Como está grabando la bota! ¡Mira, tu laburo! Así que, ¿no te desolen? Esto es el primer aboto, aquí en tu Cecil o Francheca. Y si no, pendiente a nosotros, que sea aquí o sea donde sea, estaremos juntas y las vamos a montar bien duro. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Ula, lula!